Es con el fin de acelerar los procesos debido a que previamente habíamos como legislatura acordado un calendario para atender las dos iniciativas pendientes sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En esta ocasión y con el respaldo de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, lo que estamos buscando es acelerar los tiempos y que a través de esta propuesta en tres días podamos atender seis foros en los cuales todas las voces van a estar incluidas en ejercicio de Parlamento Abierto. Estamos hablando no solamente de los que estén en un sentido u otro, sino también de la participación de instituciones como es la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, el Colegio Médico, etc. Entonces yo sí, bajo esa premisa y además considerando la urgencia de atender dicho tema y que a través de este oficio estamos estableciendo fechas ya determinadas y que el primer foro sería pasado mañana, es por eso que consideramos que debería tomarse en cuenta como de obvio y urgente. Muchas gracias.